Tengo que contarte una cosa. Me dispararon en los huevos... ...en Bruselas. Bruselas. Soy Michael Bray, su agente de protección ejecutiva. ¡A cubierto! ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Yo te disparé en los huevos y no me lo habías contado? Pues te voy ganando. Pierdes uno a cero. No cuenta. Fue de rebote. ¡De rebote los cojones, cabrón! ¡Vamos uno a cero! ¡Asúmelo! ¡Asúmelo! Mira, a pesar de que me pones de los putos nervios... ...eres un guardaespaldas cojonudo. No recuperaré mi licencia. Se acaba. No necesitas una licencia. ¿Qué hacen los guardaespaldas? ¿Protegen a la gente? Pues toda Europa necesita tu protección ahora mismo. Repite lo que diga. No tengo licencia y me suda la polla. No tengo licencia. Y es horrible. Otra vez. No tengo licencia. Y me suda la polla. ¿Más alto? No tengo licencia y me suda la polla. ¡Con fuerza! ¡No tengo licencia y me suda la polla! Ahora vamos a dar caña y a follarnos a todos. Vamos a follarnos a todos. ¡No! No la he tocado.